El programa Global Digital Talent entre Ruta N y Alibaba buscamos impactar personas, emprendedores, empresarios en temas de transformación digital y emprendimiento digital. La esencia es un cambio de mentalidad con casos, ejemplos, no solamente de conceptos, teorías, sino que casos reales en esos países en desarrollo como Medellín, como Colombia, podemos aprender de ellos, como aplicamos a nuestros emprendimientos acá desde Medellín. En este proceso con Ruta N y Alibaba fue súper importante para mí porque no sabía dónde estaba la marca, en qué punto estaba y estaba trabajando como en el aire. Lo bonito de esto fue que me ayudó a enfocar, a saber hacia dónde voy y qué es lo que tengo en este momento. A partir de esta formación entendí que tenía mucho para trabajar. Brain no era una simple idea, sino que es una empresa real, es un proyecto y un negocio real. El punto más importante es todo el networking que podemos generar a nivel de toda una red de aliados, de capacidades que hay en el ecosistema con startups, con empresas pequeñas, con empresas medianas y empresas grandes. Y de alguna manera con todas estas herramientas ir validando si las hipótesis que teníamos eran o no eran para poder presentar un modelo de negocio mucho más concreto y más elaborado como una idea de negocio y como un grupo de innovación a futuro. Algo impresionante fue la calidad de los capacitadores, de los mentores, el currículum del programa. Vimos todo el espectro de la transformación digital. Vimos algo que nunca habíamos visto en tantos cursos que habíamos hecho durante los últimos 10 años de mercadeo digital, de digitalización. Aquí estamos generando un impacto, una imagen muy positiva del país por todos los logros que hicimos con todos los estudiantes colombianos acá. Estamos muy orgullosos de poder lograr aquí con todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.